A Ana Teresa la entrevistamos a menos de 24 horas de haberse operado. Se sentía muy bien, pero por supuesto ya han transcurrido 7 días y está perfecta. Y eso que todavía le falta por desinflamarse, por estar como va a tener su cuerpo definitivamente y va a poderlo exhibir todo este verano en la playa. Cuéntame Ana, ¿cómo te ha ido en esta semana? Ha sido muy bien, pensé que iba a ser más doloroso, pero todo al otro día de la operación que fue el lunes pasado, hace 7 días nada más, estaba perfectamente caminando. Consejo caminar mucho para tener resultados rápidos. Y me ha ido muy bien, estoy muy feliz y satisfecha con mi cuerpo. Estoy loca por ir con bikinis a la playa y terminar esto, pero estoy feliz de verdad, gracias. Y te estás haciendo los masajes linfáticos. Sí, me lo estoy haciendo. Los masajes linfáticos, siempre se los digo, todos los días se los digo, son muy importantes porque son los que te ayudan a eliminar todo ese líquido que es necesario entrar en tu cuerpo para destruir la grasa. Y por supuesto que eso es lo que te hace sentir mal porque estás inflamada, no permite también que se pegue la piel, te dan dolores. Y el masaje linfático es mágico. Y no es tan doloroso como la gente dice. Y no es doloroso, claro que no, porque es un masaje suave, que sencillamente es para que el sistema linfático elimine el líquido a través de la orina y a través de los drenajes que te dejan durante unos días. Mientras más rápido drenes ese líquido, más rápido te quitan los drenajes, más rápido empiezas a recuperarte en realidad. Así que sigue el consejo de Ana. Ana, ¿cuántos masajes te has dado ya? Me he dado tres masajes, me faltan dos y de ahí el doctor lo dice. Porque ya después si quieres y el doctor te aconseja que te des más, después te sigues dando. Y sobre todo caminar, moverse, como dice ella, caminar mucho, no estar acostado. Estas cirugías que se hacen aquí, que son ambulatorias, los doctores te dicen a caminar. Eso es lo que hay que hacer, moverse. Porque si no retienes más líquidos. Así que sigue el consejo y sigue el ejemplo de Ana. Y marca el número 3052649636. Y cántalo para que se te pegue. 3052649636. My Cosmetics, ayer, llama, llama ya. 3052649636.